Bienvenidos a un nuevo video de la sala del misterio de Pokémon Te he cortado de lleno, venga dale Ok, hola Hola a todos, soy John y bienvenidos a un video más de 8xR y a un episodio más de Pokémon Duel Hoy les tengo un episodio un poco distinto a lo que normalmente suelen ver por acá Nosotros tenemos un invitado súper especial, hola Hola, me llamo Sketchup de Pueblo Paleta Oh wow Bueno, aparte de Dash, este... También estoy yo, hola soy Nao, ¿qué tal? Vamos a discutir un poco los cambios que hubo, los grandes obviamente Vamos a discutir es sencillo de Reuniclus, Deoxys y Dialga Porque sé que aparte de la gente, que obviamente todo el mundo hizo fiesta cuando les dije en el video anterior de los cambios en sí Quiero acomodar mi opinión y ver la opinión de Nao también para que ustedes... Para en sí, para hablar un poco del cambio en sí Así que, si te parece, ¿con quién quieres empezar? Yo estoy bastante mal informado, yo me he levantado hoy apurando a grabar mi video del gimnasio que se me acaba hoy corriendo Así que poco sé, empieza tú por donde veas Ok, bueno, vamos con Reuniclus, yo creo que es como el más... Vale El más... discutido A ver, yo voy a decir cambios y luego entre los dos lo conversamos Así que bueno, la habilidad Psychic Net, que igual ya hice un video, antes de continuar con esto Ya hice un video hablando ya de todos los cambios y haciendo cosas, pero aquí queremos ir un poco más a fondo con eso La habilidad la modificaron y ahora ya Reuniclus solamente cuenta los que estén en campo O sea, no cuenta los de campo y banca para su habilidad Y además el efecto de volver a girar solo ocurre cuando Reuniclus ataca Ya no es cuando se está defendiendo que alguien llegue y lo ataca y también puede volver a girar Así que ya eso no funciona Y por último, una última cosa que agregaron, que no le agregaron ni quitaron a él Pero lo que hicieron es que Duosion y Solosis ahora incluyen a Reuniclus en su habilidad Que si no saben la habilidad que ellos tienen es que a ellos se les multiplica por dos su ataque Entonces ahora Reuniclus también los ayuda a multiplicar por dos su ataque si es que lo tienen a la par Eso es un poco como secundario, pero bueno, también es un cambio que lo incluye Así que, ¿qué opinas de eso inicialmente? Al principio me parecía bien, he dicho, ay, vale, está guay, le he bajado un ataque y todo Pero lo de que Solosis ya al otro, del medio, ¿cómo se llama? El pequeño, la Duodosion, ese Que a eso le suba también por Reuniclus Estoy seguro que voy a ver un montón de mazos de Duodosion y Reuniclus Triple y triple Estoy de acuerdo con eso Aunque, a ver, creo que de todos modos, a pesar de que fuera así Al menos no está con la cosa hiper OP como era antes Ya no es el megatanque de destrucción Que no estoy diciendo que todavía sea malo ahora, no lo es, pero Pero creo que sí Hombre, ya, no es una bestia, pero Sí, sí, todavía sigue siendo bueno Que Que Mi opinión con eso, a ver, como Que ya lo he dicho antes Perdón Creo que está bien que les bajen Pero sí creería que estaría O sea, no me parecería bien si los bajaran al grado de que ya fueran Una porquería de cualquiera de X que quede ahí O sea, sí está bueno que estén buenos, pero no tan OP ¿Piensas que le pueden haber bajado más en alguna otra cosa? Yo creo que sí, tío, yo creo que siguen estando muy rotos Que si le pones una carta más fuerte que todo el mundo ha estado ahorrando para comprársela La gente la acaba de comprar Porque muchos se la habrán comprado esta última semana Y si la cambias así de golpe Se van a chinar todos y se te van Se te van del juego Pero me parece Aún así me parece que está muy fuerte Reniclus No tanto, pero está Sí, también, bueno También podrán haber ajustado cosas como el daño que hace O en lugar de, para no quitar el miss Porque hay gente que Bueno, el daño que hace O las estrellas que tiene Porque tiene tres estrellas con Con su ataque morado Y creo que también eso podría tal vez ser Sí Y además el hiperrayo De un hiperrayo Y esto es algo que no acabo de dominar, tío Ahora con Reniclus Puede que sí Sabes cómo funciona el hiperrayo, ¿no? Sí Que le pone un Pier de turno Pero siempre y cuando seas tú el que ataca Si te ataca el rival El hiperrayo Es como un ataque normal y corriente Yo creo que Reniclus va a ser obligado a atacar Está bastante interesante Ahí sí que lo han fastidiado un poquito por eso Sí, es cierto Pero es que el hiperrayo y ataques No sé qué más tiene El rayo solar creo que también lo tiene De Venusur Y tal Me parecen un poquito tontos Porque en defensa Son como un ataque perfectamente válido como otro No sé Sí No, no he pensado en el hiperrayo, es cierto Pero Pero sí, en general yo creo que Un poco así como en consenso Para acabar un poco con él Creo que ambos estamos Recuerdo que está bastante Bien que lo hayan bajado Lo que lo bajaron Y tal vez sí que se pueda hacer Y estoy casi seguro Que se hará en algún punto Algún ajuste Lo que creo que quieren hacer Es ver cómo funciona el metajuego A partir de ahora Con estos cambios Y ver qué reajustar después Porque Te digo yo cómo va a funcionar el metajuego Te lo digo ahora Un Audino En la En la meta Audino y medio Rodeado de tres Reniclus Seguro Y que además Cada vez que se acerca un Pokémon Le revienta Y punto Y esperar a ganar por tiempo O si tiene dos vivos Pues intentar llegar Dos fantasmas O algo así Así va a ser No lo veo lejos La verdad Bueno vamos a pasar a Deoxys Deoxys forma de ataque Fue el único que fue modificado A los Deoxys Aparte de eso También modificaron la Cosmo Energy Que ya vamos a hablar de eso En sí Lo único cambio que tuvo Fue en su ataque morado Que pasó de tener dos estrellas A tres estrellas Para que tenga más probabilidad De que salga Ok Este Y lo otro es que Aparte que lo manda a la banca Lo manda a esperar tres Este Tiene un weight de tres turnos Este Cuando Que menos mal Menos mal Porque eso le hacía falta Estoy harto de pelear Contra un Deoxys Va a la banca Vuelve Va a la banca Vuelve Y claro Con doble oportunidad En cada turno Es que Nadie lo aguanta 130 además De daño Si Eso Y además El Cosmo Energy Ya no saca gente De la banca Así que uno tiene que sacar Todos al campo Antes de poder Hacer la habilidad De cambios de Deoxys Que eso creo que es un Golpe muy fuerte Esa estrategia Por lo menos Si Porque antes hacía mucho De Deoxys de velocidad Corres para adelante Y luego cuando te ataques Deoxys de defensa Ya ve que mata de defensa Y si no Le ataques Que también es otro Igual de válido Si Y creo que le falta Un nerfeo Aún así Que es el nerfeo De tres Deoxys máximo Por equipo Que no lo tiene puesto eso Tres Yo diría A ver Solo por necesidad Diría cuatro Para que sean los cuatro diferentes Pero sí Está bien Creo que sí Que eso podría No Puedes tener Tres de velocidad Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero sí Creo que eso podría ser Una buena Última cosa que hacerle a ellos Pero sí creo que Deoxys específicamente La estrategia de Deoxys en general Creo que sí la cambiaron Bastante al grado Que ya está Más regulada Sí Deoxys de ataque Sigue siendo una bestia Y todo Pero creo que sí Lucharon bastante Para atrás Como para Como para hacerle Una estrategia normal Digamos Yo no lo veo Que esté tan Para atrás Que le han subido Las estrellas Y el wey Tese Pero realmente ¿Quién lo tira? ¿Quién es capaz de tirarlo? Digo En el sentido De la Cosmo Energy Porque uno tiene que esperar Todos los turnos A ver Un turno para usar la Cosmo Energy Un turno para sacar A un Deoxys Un turno para sacar A un segundo Deoxys Y apenas puedo hacer cambios Entre esos dos Que están en campo Sí, pero es como El jugador rival El jugador rival También tiene un turno Para sacar a su Pokémon Otro para sacar al otro Es como rival Tampoco es tanta desventaja No estoy diciendo Que sea desventaja Solo estoy diciendo Que lo detuvieron Bastante más Porque antes Claro, a ver Estaba al 200% Y ahora está al 150% Vale Exactamente Sigue estando fuerte Yo soy el que Sí que defiende Que sigan siendo Estrategias fuertes Yo no veo que haya Que tirarlas hasta Atrás Al 100% Yo no, tío Yo he visto A mí los juegos Me gustan equilibrados Y eso de que Durante dos meses Que ha sido esto Un mes, no sé cuánto Un mes y largo Desde que salió Reuniclus Hasta ahora Que no hayan valorado Nerfearlos Me parece surrealista Sí, eso sí Eso sí Eso sí No me parece Pero bueno Eso es otra historia Bueno, en fin La cosa es que Ambas cosas Reuniclus y Dox Que es como la historia Que hemos tenido En los últimos meses Y jugadas de Pokémon Duel Por lo menos Está avanzando Hacia un mejor futuro Del juego en general Y ahora La siguiente cosa Que esta yo creo Que no la sabes del todo O no la has leído del todo No sé Dialga Dialga no sé nada Ah, espera Palky Empecé a decir Dialga A ver que la busco por aquí Vale ¿Tienes la figura? No, es de estos Pokémon Que nunca me preocupo De lo que hacen Porque no suelen plantar Mucha cara Y no lo suelo ver mucho Entonces no sé mucho De Dialga Creo que lo vas a ver Más seguido Este, primero Tiene el Roar of Time Que el Roar of Time Tenía una habilidad Como la de Hiperrayo Que es la misma situación Que si lo atacaban Cuando uno estaba defendiendo Era otra vez turno Del oponente ¿Ok? Es lo que tenía Pero el Roar of Time Es de daño, ¿no? Daño blanco Sí Y tenía 110 ¿Ok? Eso lo cambiaron A 130 Y la habilidad De Roar of Time Ojo a esto Lo que hace es que Regresa al oponente A su estado Al iniciar el duelo ¿Qué quiere decir? Que si hay algún efecto Involuciona No, eso no lo hace Excluye evoluciones Eso sería muy fuerte Ah, hostia Que sería muy fuerte eso Cosas como que Si tiene a Reshiram O a Sekrom En banca Lo regresa al estado De espera de 9 turnos Cosas como si tiene Efectos de Dark Mist Fairy Mist Tecno Charge Cotton Guard Todas esas cosas Se regresan A como si no hubieran sucedido O sea, quita todos los estados Y todas las cargas que tenga Todo lo vuelve al inicio Al oponente Pero no lo devuelve al banco Queda ahí En el sitio Exactamente Exactamente Y solo si pierde el Dialga No, no, no Ya no es como el Hiperrayo Ahora simplemente es un efecto De War of Time O sea, si War of Time pega Hace eso Claro, pero si matas Ya se te reinicia todo igual Porque vas al banco O sea, al centro Pokémon No entendí eso No, regresa al oponente No al Pokémon contra el que batalle ¿A todos los Pokémon del oponente? Todo lo del oponente Se regresa al estado No puede ser Eso no puede ser A seis Pokémon a la vez Les vuelve y le quita todos los efectos Sí Efectos De... Ah, estoy de acuerdo Pero bueno Ok ¿Quién es Dialga? ¿Quién es Dialga para venir y hacerme eso? ¿Qué es? ¿Un Pokémon Dios o qué es esto? En este último mencionado De lo de la habilidad de Dialga Estamos leyéndolo y repasándolo un poco más Y... A ver No está completamente bien escrito Como para saberlo explícitamente Hacia qué lado se va Y de la traducción de la que estábamos viéndolo Sí que decía nada más El oponente Diciéndolo en general Pero lo que sí parece Y tiene bastante más lógica claramente Es que solo le hace este efecto A este... El Pokémon contra el que batalla ¿Ok? En el caso de Secron y Reggiram Que también nos fijamos ahorita Este... El estado de espera O cosas que tiene Al inicio del duelo Los tendría En donde sea que haya quedado Si se quedó en medio del campo Él tendría nueve turnos de espera Ahí en medio del campo Así que es como parece que funciona ¿Algo que decir? No, eso Ya he dicho todo Pero realmente lo que no sé Es si el weight Se puede perder Cuando peleas contra él Porque sería guay saberlo Creo que no Porque los demás weight No se pierden, ¿o sí? Es que nunca he visto Un weight de nueve En medio del campo Yo es que todos los weight Que he visto Son de tres máximo Y tres es Ida y vuelta O sea, turno siguiente Y ya te vuelve Y ya está casi despierto Es cierto, es cierto Así que no lo sé Yo creo que se debería quitar, ¿eh? Si peleas Yo creo que se quita casi seguro Porque si te congelan O te ponen otro weight ¿Qué haces? Yo creo que te Que te lo reinicia ¿Se suma al weight? ¿Se suma al weight anterior? Tal vez Ostras, si le metes ahí Con parque a weight 89 Y ahí te queda el otro Moris y te hambre En fin La cosa es que Igual yo haré un video Cuando ya se actualice esto Haré un video ya específico Probando Dialga Y sus diferentes cosas A ver Qué hace realmente Y cómo funciona exactamente Así que nada Ahora sí Continúen con el video Eso es una cosa Lo siguiente El Dragon Claw que tenía Lo pasaron de 60 a 70 Que bueno Esto es más normal El efecto de Road of Time Ya se lo hablamos El tamaño de Dragon Claw En la ruleta incrementada Que ese es el 70 Que acabo de No, eso es otro ataque El Dumbledore incrementado De tamaño Y el tamaño del Miss Se le redujo Vale Lo último me parece bien Pero eso del efecto De Road of Time Es lo que me ha dejado Es colocado El 130 Me iba a quejar de él Pero yo he dicho Venga De Oxys también es igual No me voy a quejar Pero es que el Time este De los Road of Time Tío Hombre a ver El lado bueno Imagino Sí El lado bueno Pues es una carta de doble filo Me acabo de dar cuenta Te quita venenos Te quita dormidos Te quita todo Sí, sí, sí Puedes luchar contra el día Algo enemigo Para que te despierta Tus Pokémon Eso es cierto Además que Dialga Tiene la No está nada mal Y lo último No lo pensaba mencionar Pero solo para mencionarlo Ya que estamos hablando De Dialga También cambiaron a Palkia Que se le modificó El efecto también De Spatial Rend Que es como Su Road of Time Por así decirlo Se le incrementó De 100 a 120 Su daño A Palkia De Spatial Rend Y Dragon Claw Se le subió De 60 a 70 Ahora El efecto De Spatial Rend De Palkia Era si la batalla Es un empate Que bueno El Pokémon Pokémon oponente Es noqueado Ese es el efecto Que tenía Ahora el efecto Que tiene Es que es eliminado Eliminado del duelo Ahora lo remueve Del duelo Y esto lo veo Muy guay Más o menos equilibrado Pero me gusta Palkia lo voy a intentar Pillar para el equipo Sí Eso sí Es solo si el resultado Es un empate Y eso es con el ataque Que tiene 120 Ah solo con el 120 Sí No es una habilidad general Es la habilidad De Spatial Rend Vale Ahí sí que la veo más Sí Sí No es tan Porque 120 Te reduce Bueno Tienen los Reuniclus Te los puedes quitar Encima Pues sí Un Reuniclus Como no les haga confusión O muere O se elimina Una de dos Y lo bueno es que Como si uno Lo está atacando Él no va a poder Volver a girar Así que Bueno También ¿Cuánto porcentaje Tiene de Spatial Rend De este? Eso no lo sé Ya te lo digo Pero no es tanto Como Dialga Eso sí lo sé Vale Estoy viendo que también Que si pones Plates Se puede empatar igual Pero obviamente Plates sería 150 Y ya lo veo complicado Porque Pokémon con 150 Venusur O Venusur No Venusur tiene 150 ¿No? No No 130 130 130 Vale Tiene Tiene 32% De Spatial Rend Es bastante Pero no es No es 40 ¿Qué tipo es Palkia? ¿Sabes? Dragón Agua Dragón Agua Estoy pensando con Pokémon Que le pueda subir 10% de ataque Tío Para empatar con los Deoxys ¿Manafee o algo así Con agua? No me acuerdo Ah claro Manafee Sí Si es agua Manafee sube 20 Creo No me acuerdo de Manafee Pues quizás un Palkia Con un Manafee Puede estar interesante Depende de lo que te ponga El equipo Ajustas con tu Manafee Más o menos Sí Más 20 140 sería No Más 10 creo que es Ostras pues entonces Ya verás tú Esto sí que se va a poner seguro Tres Palkias Quien lo tenga Tres Palkias Con un Manafee Y eliminar O si elimina Elimina Y si no Pues no sacas a Manafee ¿Sabes? Eso Eso Y ya este No lo voy a mencionar Aquí porque no es tan Tan drástico Su cambio Pero En Polion También lo mejoraron Bastante Tenía 32% Todavía sigue siendo Sí Pero es que es eso Es que no lo rompe Y además Te va a cambiar mucho El sistema de juego Porque a partir Con un Enpolion Tú no puedes bloquear Las salidas Para que no saque Pokémon Porque Enpolion Lo saca igual Entonces eso va a cambiar mucho Creo yo Sí, sí Lo hace mucho más Utilizable para eso Ahora no se usaba Porque claro Sacabas en Polion Pero para que te valoren En Polion Fuera No hacía nada Igual lo hicieron Igual lo hicieron con Shiftry Que él hacía una cosa Como Gold Block Pero ahora tiene más daño En general Así que puede defender Un poco más Que antes Pues también está bastante interesante Pues sí que han cambiado Pokémon, tío Sí, sí, sí Cambiaron como 10 o 12 Más o menos Así que Te invito a leer los demás Pero Sí, sí Mira, hacemos una cosa Tú vas a dejar aquí el vídeo Sí, es mi idea Pero ¿Qué tienes? Vale, pues Te parece que continuamos Lo continuamos en mi canal Yo lo subiré de aquí unos días Supongo, no sé cuándo Y seguimos mirando Las que no hemos visto aquí Las vemos en mi canal ¿Te parece? Pues adelante Me parece muy bien ¿Quieren ver la parte 2? Estén pendientes al canal de Now en unos días Supongo ¿Sí? ¿No? ¿Tú cuándo subes esto? Probablemente hoy Mañana tal vez Vale Yo como pronto mañana O es que tengo un montón de vídeos Por subir Ay, Dios mío Quería subir Ya veré En mi canal Aparecerá, ¿vale? Aparecerá por ahí Parte 2 va a estar en el canal Tranquilos Y además que ahí vamos a discutir Dos que yo me salté En mi vídeo Que fueron Kabuto y Nussleaf Entonces, así que Y Kabuto es de mis favoritos Así que guay Ahí está Así que bueno Gracias a Now Por estar dentro de la discusión ¿Alguna cosa que quieras decir? O lo que sea Por estar dentro de la descripción Pues nada Aquí me quedo dentro Perfecto Discusión, pero está bien Ah, discusión, vale No, nada que decir Nada Ah, ok Bueno, nada Obviamente el canal de Now Va a estar abajo en la descripción Así que Los invito a ir a buscarlo Porque en el canal De lo van a estar La segunda parte Así que es todo por ahora Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.